El perfume de las flores, el amor de mis amores, para siempre dejaré. El perfume de las flores, el amor de mis amores, para siempre dejaré. Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca he de volver. Adiós vida de mi vida, la causa de mis dolores. El perfume de las flores, el amor de mis amores, para siempre dejaré. Adiós mariquita chula. Adiós chaparrita chula. Adiós vida de mi vida, la causa de mis dolores. El perfume de las flores, el amor de mis amores, para siempre dejaré. El perfume de las flores, el amor de mis amores. Adiós. Adiós. Adiós.